Comienza el curso político y con las elecciones municipales en el punto de mira, los partidos políticos inician sus procesos de elección de los candidatos. Izquierda Unida ha anunciado que los cabezas de lista en las ocho ciudades de más de 50.000 habitantes serán elegidos a través de unas elecciones primarias, en las que no solo se invita la participación a los militantes. Con el ejemplo de las primarias andaluzas, Izquierda Unida señala a los simpatizantes como parte fundamental en este proceso. La democracia es a tumba abierta, queriendo expresar el máximo grado de democracia interna posible. Queremos que haya el máximo de candidatos y candidatas posible en un proceso participativo democrático que busca el fortalecimiento y la cohesión de la organización hacia adentro y hacia la sociedad. Y por lo tanto, vamos a ver con total naturalidad y normalidad que haya más de un candidato. El coordinador provincial ha señalado que estas primarias buscan el fortalecimiento interno del partido y con la sociedad. Ha señalado que Izquierda Unida se configura como una apuesta fuerte y valiente ante estas nuevas elecciones, donde además no cierra la puerta al diálogo con otras propuestas de izquierda. Estamos ilusionados, motivados, convencidos de lo que estamos diciendo. Hoy iniciamos esta andadura política diciéndolo a los cerca de 800.000 gaditanos que van a representar las candidaturas de Izquierda Unida en las otras ciudades mayores de 100.000 habitantes que aquí estamos, preparados para gobernar y dispuestos a entendernos con toda la izquierda que quiera derrotar a las dereces y a las políticas dereces que hay en esta provincia. Hasta el 20 de septiembre los candidatos podrán presentarse con la única condición de un 10% de avales de la militancia. Comenzará entonces el proceso de campaña, hasta que del 4 al 18 de octubre se celebren las primarias en cada una de las localidades, dando el nombre finalmente del candidato o candidata a las municipales.